internacionalizar pc componentes ha sido algo que la compañía ha querido siempre y una de las decisiones que había que tomar era pues efectivamente se va con la misma marca con otra marca a nivel de naming puede ser un poco complejo etcétera y esto lo veremos seguramente no sé si para este año el año que viene cuando cuando demos el paso y ese es el resumen un poco de por qué nace un ilae una de una de las posibilidades era como tú dices tenemos pc componentes le cambiamos el nombre a capón y a vender de todo porque vender llamado de pc componentes vender cosas que no sean de tecnología es un poco extraño y ejemplos de renaming o de rebranding de marca etcétera ha habido ha habido muchos sin embargo bueno nosotros creemos que el recorrido que tiene pc componentes posicionamiento de marca la reputación etcétera es algo tremendamente importante y consolidado que bueno nos gustaría que siguiera siendo que siguiera siendo así y seguir siendo los especialistas que somos hoy en día bienvenida a bienvenido otra semana más agroduce el podcast de producto hackers yo soy corti y esta semana tengo conmigo a david morales head of marketplace en pc componentes y lo que es mejor jedi knight o caballero jedi en unilai que es como tiene linkedin y me ha flipado digo oye luego luego le vamos a preguntar por los jedi unilai es el marketplace generalista de pc componentes que luego luego entraremos no en por qué dos marcas y este tipo de cosas bienvenido david qué tal corti muchas gracias no un placer bien hallado un lujazo tenerte por aquí además me acompaña alguien que como yo tenía muchas ganas de hablar contigo otro friki del e-commerce como es andrés barreto con system managers de producto hackers andrés qué tal muy buenas corti hola david hola andrés qué tal por invitarme corti tú tenías tantas ganas de que trajeramos a david que le escribiste un whatsapp y todo es decir andrés es el culpable el instigador y le vamos a dar caña ya david antes de meternos un poco en faena pc componentes unilai y demás yo viendo un poco tu perfil me ha flipado que tú eras un comentarista deportivo estabas en la pelota fm y te metes de repente ves tu carrera y de repente ya te metes en en mundo marketplace y hasta ahora aparte te metiste en mundo marketplace como relativamente pronto porque ahora ahora es obvio pero creo que 2007 estabas tú ya en alguna compañía haciendo algo de marketplaces 2013 2013 2013 vale que ya soy viejo y me bailan las fechas cómo fue ese paso es decir cómo fue tu transición de repente a meterte en este mundo de los marketplaces realmente efectivamente bueno comentarista así comentaba me gustaba la radio yo estudiaba comunicación y era bueno digamos más una afición que un trabajo durante durante los años de carrera cuando estaba en la facultad y si al final yo termino mis estudios en francia y me quedo trabajando en esparto puntocom en la marketplace de esparto efectivamente como decíamos en 2013 recién licenciado digamos no y por por no sé si por suerte o por el destino por lo que fuera al estar estudiando en grenoble y tener esparto la sede en grenoble bueno pues coincidió y esparto estaba lanzando justo esparto para quien no lo conozca bueno es un ecommerce de moda de zapatos principalmente como como sarenza es bueno un ecommerce muy relevante en francia y que vende en toda europa estaba lanzando su marketplace no marketplace de tecnología propia y bueno ahí ahí empecé y ya me quedé y la ola efectivamente del ecommerce y de y de los marketplace desde entonces no ha parado de crecer no y al final yo iba montado en en esa ola tuve la suerte de empezar desde muy joven y hasta hoy efectivamente así es como más por yo creo que por por suerte o por no sé por azar como entré en este mundillo que bueno también estar en el sitio adecuado en el momento adecuado y dejarte llevar por la ola ha cambiado mucho acá de 2013 yo estoy seguro que aquella marketplace se veía otra forma tú que lo has vivido tantos años desde dentro cómo evoluciona el mundo los marketplaces bueno ha evolucionado muchísimo si nos ceñimos principalmente a españa yo recuerdo en en 2013 nosotros en la marketplace de esparto éramos dos personas que hacíamos de todo desarrollo negocio es decir parte comercial integración todo nadie sabía lo que era un marketplace no amazon bueno estaba pero pero no no el modelo marketplace no estaba con la con desarrollado digamos con con la contundencia que lo está hoy en día y lo que había era que evangelizar principalmente no explicar qué era el modelo para intentar convencer a los retailers de la época o a las pequeñas tiendas o algo que fuera que podían vender bueno pues un ecommerce que hacía 300 400 millones como como es parto y que ellos se iban a encargar de todo eso ha cambiado muchísimo hoy en día yo creo que todo el mundo en todos los comercios más o menos están digitalizados dependiendo del sector pero conocen lo que es el modelo marketplace amazon evidentemente ha empujado mucho mira que él ha hecho que se democratice mucho también un modelo y una tecnología que era relativamente compleja en aquella época lo sigue siendo hoy en día pero en es parto la marketplace era de desarrollo propio tardamos casi dos años en lanzarla y el ecosistema en general no había agencias los integradores prácticamente eran ellos los que te pagaban por poder proponer tu marketplace a sus a sus clientes estaban empezando los lenguas shopping feed native en etcétera y ahora es al contrario ahora es la marketplace el operador el que tiene que pagarle al integrador para que para que ofrezca su marketplace no con lo cual todo el ecosistema que ha surgido en torno en torno a los marketplaces yo creo que en 2013 no existía en francia en españa no existía y hoy en día es súper maduro claro es que parece una tontería yo claro revisando tu experiencia me he ido a tiempos yo me acuerdo hace años de tener conversaciones con la gente de mumu mío por ejemplo marketplace de producto así artesano y tal y 2013-2014 el tener que cobrar un envío por cada proveedor era un drama y sin embargo ahora estamos viendo como una vuelta algunos orígenes del mundo market pleno es decir lo que en algún momento fue un problema ahora mismo es mucho más fácil de explicar porque el usuario puede llegar a entender que son ya entiende no que le está comprando en un marketplace pero compra distintos compradores exacto en 2013 evidentemente salgo el consumidor no tenía ni idea de lo que era un marketplace no 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 entendía hoy en día todavía hay coletazos de usuarios que que no que no conocen bien la diferencia entre un modelo marketplace o modelo retail tradicional o one p pero en aquella época evidentemente era muy complejo había que evangelizar a la parte retailer que no saben lograr marketplace y saber explicarlo por lo menos trabajar mucho en la experiencia de usuario para que para que entendieran efectivamente el consumidor que porque le estaba llegando el paquete en una fecha diferente cuando había comprado dos cosas por separado no pagados gastos de envío a la vez o etcétera hoy en día es bueno yo creo que mucho más común y el consumidor está mucho más acostumbrado sí eso es bueno voy a dejar a Andrés te vamos a hacer una tanda de preguntas rápidas que a Andrés le gustan mucho para un poco ubicar el negocio de pc componentes que bueno lo tenemos todo bastante ubicado pero siempre nos gusta sacar algún algún datillo juraría pc componentes tercer ecommerce de españa puede ser depende del listado el listing que ves es top 3 top 5 seguro pero sí ahí solemos estar en el podio unos cracks así de a gusto Andrés venga dale caña aquí a las preguntillas bueno vamos a ello david más sobre ecommerce cuántos sois en la compañía primera pregunta no te sé decir el dato exacto pero estaremos en los 600 y pico empleados genial objetivo de facturación para este año hostia pues de la compañía de todas las unidades de negocio juntas no te lo sé decir pero tendremos que estar en los 700 millones de unidad de volumen de negocio supongo pero no tengo el dato ahora mismo en mente porque hay muchas unidades de negocio dentro de pc componentes la conversión media la conversión media entre el 1.5 2 por ciento más o menos es lo que suele estar dependiendo evidentemente después de canales etcétera el valor medio de pedido entre los 250 y los 300 euros vale y el aporte de marketplace versus parte propia venta propia de componentes pues ahora mismo estamos entre el 13 14 por ciento más o menos este dato de para para este año sí que te lo sí que me lo sé de memoria porque es mío tendríamos que irnos a los 95 100 millones el año pues decimos 82 y medio y ahora mismo el año pasado aportó un 11 y pico por ciento más o menos marketplace al a la compañía vale y principales mercados bueno principal mercado españa evidentemente y portugal nosotros vendemos la compañía o pc componentes puntocom está abierto en españa y en portugal y puede caer seguramente algún pedido residual de fuera del país pero es eminentemente españa y portugal muy bien yo acabado mi ronda de preguntas pero me sale de aquí una pregunta que comentábamos antes corti y yo y era como como al final entiendo que un y la es esa parte internacional de pc componentes no tema nombre y tal como vais a hacer esa parte de pc componentes dentro un y la y vas a inyectar el catálogo que nos puedes contar de esta parte más de informática de pc componentes y tal dentro de la voz de un y la ya ya se ve hoy realmente en un y la puntocom el catálogo de pc componentes está disponible en un y la un y la es es un e-commerce generalista y básicamente un generalista tiene que tener tecnología es difícil de entender no pues un e-commerce que intente vender de todo y que no tenga tecnología con lo cual todo el catálogo de pc componentes está disponible en un y la y lo estará cuando salgamos en internacional seguro que seguro que también porque como os digo la vocación es generalista es es intentar vender de todo y por tanto contamos con seguramente el mejor catálogo de tecnología del país sería sería una lástima desaprovecharlo y no ponerlo en un y la y claro por poner en contexto si alguien no ha escuchado un poco el lanzamiento un y la y un y la y lo han lanzado hace relativamente poco es una marca independiente grupo pc componentes pero cambia un poco cuéntanos un poco qué es un y la y por qué por qué surge porque cada final dices oye porque por qué no hacer lo mismo con la misma marca pc componentes que seguro que cuando lo expliques queda muy obvio pero pero es una marca tan potente que entiendo que da pena no el no poder exprimirla al máximo sí bueno no no sé si es pena pc componentes es lo que es porque es pc componentes precisamente no especialista en tecnología en electrónica de consumo y así tiene que seguir o así hemos decidido que siga efectivamente cuando cuando una de las ambiciones de la empresa es crecer hay que encontrar las vías para poder seguir haciéndolo y yo creo que hay dos claras una que es la diversificación del catálogo llega un momento donde pc componentes bueno tiene cuotas de mercado muy relevante en muchas categorías y el pastel cada vez es más difícil seguir cogiendo trozo con lo cual lo natural es poder ofrecer a los consumidores bueno productos que a día de hoy no pueden encontrar no pueden comprar en pc componentes con lo cual ese es uno de los motivos por los que nace unil a efectivamente para quien no lo sepa unil ae puntocom es básicamente un ecommerce generalista que tiene un catálogo de muchas categorías nuevas que no existen en pc componentes y que intenta satisfacer necesidades de consumo a nuestros usuarios a los usuarios de pc componentes que a día de hoy no podemos porque no pueden comprar que te digo no es una pala de padel por ejemplo pc componentes porque no la vendemos sin embargo tiene necesidad y en lugar de irse a la competencia si es un cliente que bueno se identifica con la marca y que está contento con con su experiencia dentro de dentro de pc componentes pues la experiencia va a ser la misma sólo que va a poder comprar un producto que no es no es especialidad de tecnología y la otra es la internacionalización como decía andrés internacionalizar pc componentes ha sido algo que la compañía ha querido siempre y una de las decisiones que había que tomar era pues efectivamente se va con la misma marca con otra marca a nivel de naming puede ser un poco complejo etcétera y esto lo veremos seguramente no sé si para este año el año que viene cuando cuando demos el paso y ese es el resumen un poco de por qué nace unil ae una de una de las posibilidades era como tú dices ya tenemos pc componentes le cambiamos el nombre a capón y a vender de todo porque vender llamado de pc componentes vender cosas que no sean de tecnología es un poco extraño y ejemplos de renaming o de rebranding de marca etcétera ha habido ha habido muchos no sin embargo bueno nosotros creemos que el recorrido que tiene pc componentes posicionamiento de marca la reputación etcétera es algo tremendamente importante y consolidado que bueno nos gustaría que siguiera siendo que siguiera siendo así y seguir siendo los especialistas que somos hoy en día claro por lo que has dicho no me queda claro pc componentes puede que también se internacionalice con independencia unil ae o todo la internacionalización de pc componentes más allá de portugal va a ir por unil ae bueno en portugal está pc componentes como tal a nivel de europa no lo sé todavía no lo sabemos todavía y es algo que tenemos que que decidir seguramente a lo largo del año para ver si unil a está suficientemente maduro hay que darle algo más de tiempo si si vamos primero con pc componentes en francia que es un mercado donde bueno salen salen algunos pedidos etcétera es una decisión que no está tomada y que tampoco está está grabada en piedra con lo cual seguramente es algo que decidiremos en los próximos meses que bueno y cuáles han sido los resultados por ahora desde el lanzamiento de unil ae es decir cómo veis la acogida en el mercado y qué aprendizajes habéis tenido hasta ahora a nivel de de consumidor yo creo que ha sido muy buena lo que hemos visto por parte de los usuarios de pc componentes la acogida ha sido muy buena nivel de prensa yo creo que es que se ha hecho un gran trabajo de piar y ha tenido pues mucha repercusión vamos a dir vamos a decir en datos que te pueda compartir hace dos meses y pico más o menos que estamos online con lo cual es muy pronto todavía pero hemos conseguido el primer mes creo que nos fuimos a los doscientos y pico mil visitas que para un dominio nuevo bueno pues evidentemente estamos estamos empezando y son cifras pequeñitas todavía pero son números relativamente decentes y estamos contentos con esa acogida y efectivamente pues a nivel de pedido pues no sé hablamos de algunos cientos algunos pocos de miles que hayan podido salir porque es trabajo evidentemente de esto es un maratón no de muchos años pero técnicamente estamos contentos la acogida ha sido buena queda todavía muchísimo muchísimo por desarrollar pero bueno el lanzamiento ha salido según lo previsto que bueno enhorabuena que ya es complicado montar un algo así es muy difícil claro también te quería preguntar claro aunque haya una apuesta estratégica porque evidentemente la hay es muy complicado lanzar un proyecto nuevo como es un ilae en algo tan consolida como un pc componentes de hecho empresas del calibre pc componentes en facturación se suelen mover poco ágiles y vosotros estáis haciéndolo muy ágil cómo se ha conseguido esto es decir cómo cómo se tienen que montar los equipos para que un ilae tenga suficiente independencia para hacer cosas pero evidentemente sin tocar las narices demasiado porque claro tampoco puedes de repente cambiarlo todo cómo lo habéis estructurado para que esto funcione básicamente porque hay un equipo fantástico de producto producto me refiero de tecnología nosotros tenemos tecnología propia y eso hace que no sea bueno entre comillas vamos a decir más fácil hacer o deshacer en función de las necesidades de la compañía a nivel digamos que de producto lo que se ha decidido lo que se viene trabajando la compañía desde hace mucho tiempo es en crear un producto que sea utilizable por diferentes unidades de negocio en función de sus necesidades no esto hace que un ilae que tiene equipos propios dentro de la compañía es como una mini startup dentro de pc de componentes pueda utilizar no lo sé me lo invento pues una landing o la forma en la que creas las landing o la forma en la que creas las campañas específicamente para tu dominio no efectivamente nosotros nos pasa ya con portugal portugal al fin y al cabo es como una unidad de negocio independiente con lo cual un ilae es otro dominio otra unidad de negocio independiente con equipo propio y el producto la tecnología en sí te permite en muchos casos evidentemente no puedes deshacer el checkout completo no y hacerlo y hacerlo a tu gusto pero sí que tiene cierta flexibilidad en muchas cosas para poder bueno pues montar al final la web o el look and feel de la manera que tú quieres y además en un modelo marketplace que es relativamente ágil y flexible pues es más sencillo en términos de catálogo vale yo tengo una duda cómo haréis para para que no haya una competencia a nivel digital entre las dos webs si contamos que el catálogo está duplicado en unidad y demás no puede haber competencia competencia en el momento en el que no digamos las estrategias de posicionamiento y las estrategias especialmente inversión en marketing no van a los mismos productos no unilai no va a competir por productos a nivel de paid media que vende pc componentes pues no tendría sentido con lo cual bueno cada cada empresa si lo podemos llamar así o cada unidad de negocio se centra en lo que debe ser su core la de pc componentes está clarísimo no que es pues ordenadores componentes todo lo que es informática televisores electrodomésticos smartphone etcétera lo que es tecnología pura y a nosotros nos queda en unilai bueno pues una infinidad de productos a los que poder competir y además aquí es muy interesante porque tal y como por lo menos yo lo entiendo una vía de usuarios tiene que ser el usuario de pc componentes que compra en pc componentes y que tiene otras necesidades de consumo como decíamos no que puede satisfacerlas ahora en unilai si el producto existe evidentemente y ahí yo creo que hay un trasvase o debería haber un trasvase muy interesante y muy barato y otro que es el cliente que no es o el usuario que no es necesariamente cliente de pc componentes y que va a conocer la compañía o el grupo o como quieras llamarlo en este caso unilai a través de otras tipologías de productos viene a comprar una sombrilla de la playa no ha comprado nunca en pc componentes quizás no es su web de cabecera para comprar ordenadores pero entre en unilai y vea que hay portátiles además cojonudos de precio porque no los hay mejores que los que tiene pc componentes y de paso se lleva uno no es canibalización porque quizás sin unilai ese usuario nunca hubiese comprado en pc componentes aún así es todavía realmente pronto para poder sacar conclusiones y conforme vaya evolucionando el proyecto veremos si efectivamente hay que afinar o no hay que afinar ciertas ciertas categorías y etcétera qué bueno tenéis todo bien plasmado has hablado varias veces de unidades de negocio y me ha molado mucho esto que dices que tenéis la tecnología que durante tiempo la habéis ido preparando para distintos usos que mola es muy ingenieril se nota que tienes un buen equipo pensando en estas cosas pero claro me hace pensar y os planteáis abrir otros verticales a futuro o todos los esfuerzos en otros verticales que no sean componentes saben ir a pc componentes pero claro sobre el papel con todo lo que estás diciendo dices oye si os diera la gana de abrir un marketplace de comida para animales tienen la tecnología tienen los procesos seguramente con unilasta tengáis los prevedores o algún momento los tengáis es relativamente fácil es algo que os planteáis ahora mismo no está en la hoja de ruta pero efectivamente la lógica que hay detrás es esa mañana puede surgir una unidad de negocio diferente además vosotros si más o menos conocéis la compañía y bueno la cantidad de cosas que hacemos el simple programa del pc componente startup booster que es la aceleradora que tenemos bueno pues al final trabaja con muchos e-commerce diferentes nosotros vamos buscando siempre tecnología que nos pueda que nos pueda ayudar pero mañana puede salir una unidad de negocio diferente y puede venir de la aceleradora puede venir de una idea de un compañero tomando café puede venir de consejo de dirección etcétera y el hecho de tener tecnología propia preparada para poder rápidamente montar un en este caso una web por ejemplo sin con 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 los digamos los los mimbres que haya ya en la compañía y con la experiencia que hay dentro de la compañía hace que todo sea mucho más rápido efectivamente somos una empresa relativamente grande en en volumen de facturación pero en procesos y esto evidentemente es gracias al equipo de tecnología que tenemos seguimos siendo yo diría que muy muy ágiles no y bueno tenemos que estar preparado no sabemos mañana que puede surgir mola mola esa esa visión yo ya me monto mis paranoias a partir de aquí David otra pregunta claro marketplace al final cuando cuando lanzas un marketplace tienes los dobles retos no de conseguir clientes y proveedores en vuestro caso claro entiendo que partéis con la base de que tenéis los dos clientes que usuarios de pc componentes que alguna forma podréis llevar a un ilae y además en paso a componentes que ya habéis movido a marketplace como poco ya tenéis un surtido inicial que poder poder meter quería tratar los dos lados es decir cómo de complicado es llevar clientes de un lado a otro porque entiendo que a clientes de pc componentes está la opción de hacerle un crossell no es decir de aumentar el éxito de esos clientes vendiéndole cosas en un ilae pero claro no en la misma web como lo estáis trabajando y luego me meto en la parte proveedores de momento con de una manera bastante conservadora el cliente de pc componentes es cliente de pc componentes y eso es sagrado y nosotros nuestra nuestra última intención es ofrecerle al cliente de pc componentes es algo que no ni ha pedido ni está buscando con lo cual efectivamente bueno se hizo una comunicación y se les se les dio a conocer que sacamos este proyecto y que al 100% lo hacíamos para ellos pues la realidad es esa hay mucho consumidor que intenta buscar una alternativa de compra hoy en día para ciertas tipologías de producto donde quizá no hay un gran especialista donde hay que recurrir a las grandes marketplaces chinas, americanas o las que sea y nosotros venimos a cubrir esa parte y de momento estamos viendo con píldoras a ver de qué manera podemos, bueno, conducir al consumidor a si tuviera necesidades que sepa que tiene la posibilidad de comprarlo en Unilay, ¿no? Se van haciendo cositas en redes sociales, por ejemplo, para toda la comunidad que tenemos, se va haciendo algo de cositas a través de CRM, de emailing, etcétera, para intentar ver primero, ya te digo, tanteando el terreno qué tal va reaccionando el consumidor y ver si tiene sentido o no tiene sentido y hay que seguir otra estrategia. En el momento, bueno, vamos poco a poco y hay cosas que han funcionado relativamente bien y hay otras cosas que si vemos que el feedback no es positivo, pues, se desecha y no pasa nada. Qué bueno. Y en la parte de proveedores, ¿cómo habéis hecho esa primera búsqueda de proveedores? Sé que, aparte, que te he escuchado alguna vez que a nivel de los proveedores del Marketplace de PC Componentes habéis primado siempre la calidad a la cantidad, pero claro, ahora te vas a un punto generalista, no sé si mantenéis esa máxima o habéis buscado volumen y cómo de fácil es conseguir esos proveedores en esta primera búsqueda inicial. Hemos buscado calidad y seguimos buscando calidad. De hecho, la web de PC Componentes tiene, yo creo que unos 80.000 productos más o menos. Son muchísimos menos que cualquiera de nuestros competidores. Lo problema son los competidores que tienen un Marketplace abierto. Y esto es porque intentamos ser extraordinariamente cuidadosos. Primero en la selección de los proveedores, de los vendedores y después en la creación de los productos. Si os fijáis, las fichas de producto de PC Componentes posiblemente son las mejores fichas de producto que hay en cualquier e-commerce. Y eso es porque se cuida la selección también. Con lo cual, nosotros, nuestra intención en Unilad es alejarnos de, vamos a decir, entre comillas, el bazar donde entra de todo e intentar centrarnos en los productos, en cada tipología de producto, en cada categoría, los productos que en casi cualquier e-commerce formarían el Pareto, digamos. Bueno, pues los productos que realmente tienen la mejor relación calidad-precio, las marcas o los tipos de producto que está buscando el usuario. Eso hace también que la selección al final de proveedores sea mucho más corta, pero más lenta. Más lenta porque no es lo mismo meter 5.000 vendedores, sea quien sea, abrir las puertas de tu casa y que entre el que sea. Eso te permite crear muchos productos muy rápido, pero con una calidad probablemente un poco peor que nosotros que intentamos seleccionar efectivamente a los mejores proveedores. Y un dato que lo demuestra, de hecho, es a día de hoy el 94, 95% de ellos son españoles, son pymes españolas. Esto seguramente es un dato que no tiene ningún e-commerce, ninguna marketplace en España ni en Europa puede decir que tiene casi todos sus proveedores nacionales. Y es porque seguramente el proveedor nacional o el vendedor nacional ofrece mejor calidad de servicio. Ofrece mejor calidad de servicio porque tiene una atención al cliente en lengua nativa, porque envía, en la mayoría de los casos, desde a la CNES en España, etcétera, etcétera. Y a partir de ahí vamos a buscar fuera lo que el proveedor español no es capaz de proveer, valga la redundancia. Y eso hace, bueno, pues que el proceso sea también un poquito más lento y que llevará tiempo el poder perfeccionar y madurar un catálogo que realmente satisfaga las necesidades de todos los que vengan a visitar. ¿Y qué buscas? Cuando buscas un proveedor, ¿en qué tipo de métricas o qué tipo de cosas os fijáis para asegurar esa calidad? Principalmente la clave es que el catálogo sea, el primer filtro es el catálogo. Es decir, el proveedor de turno o el vendedor de turno tiene un catálogo que es atractivo y a un precio competitivo. Si la respuesta es no, probablemente es un vendedor que no va a acabar entrando, ni en PcCompetentes ni en Unilai. Si la respuesta es sí, de estos hay muchos, lo siguiente es, a nivel legal, a nivel fiscal, cumple con los criterios que nosotros pedimos. Y esto es que tenga número de IVA español, que esté registrado dentro de la Unión Europea, pasa un control financiero por nuestra parte, etcétera, etcétera. Y a nivel de calidad, digamos, de experiencia de usuario, es tiempos de entrega, tiene que ser capaz de entregar en los tiempos, digamos, que están estipulados por criterios de calidad nuestros, tiene que ser capaz de ofrecer atención al cliente con respuesta en el mismo día, en lengua nativa, es decir, en español en nuestro caso, etcétera. Y después son métricas que tú te comprometes a cumplir, pero que nosotros vamos comprobando sobre la marcha, ¿no? Porque uno puede decir que se va a comprometer, no sé, no puedes tener un porcentaje de incidencia superior al 15% en PcCompetentes ni en Unilai. Si lo incumples después, eso es difícil de anticipar, pues un vendedor que acabaría quedando fuera, ¿no? Y hay un montón de criterios, términos de eficiencia en la entrega, tiempos de respuesta, tono de voz, satisfacción en términos de garantía, si es capaz de ofrecer una garantía en menos de 24 horas y un reemplazo, infinidad de métricas, pero que ahí ya vamos sobre la marcha viendo, porque es difícil de anticipar. Oye, David, tenía una duda. En Amazon, por ejemplo, algunas marcas encontraron en su día como un aliado para hacer el direct to consumer. ¿Vosotros, en este caso, estáis trabajando directamente con marcas este modelo o son pymes más distribuidores? Sí, sin duda. Hay de las dos, evidentemente. El grueso suelen ser pymes multimarca, pero cada vez más, o sea, tenemos muchas, tendremos algunas decenas de marcas trabajando en directo haciendo el D2C con nosotros, algunas de ellas haciéndolo solo con nosotros, lo cual es muy interesante porque yo creo que es algo que preocupa mucho a las marcas, de qué manera se trata su producto, qué poder de control tienen sobre su producto, sobre cómo se pinta en la web, sobre cómo se habla de él, etcétera. Y yo creo que ahí, en primer lugar, evidentemente, PC Componentes ha marcado unos precedentes de saber gestionar muy bien eso y de ser especialmente pulcro en el tratamiento con las marcas y ahora, por lo tanto, lo hereda Unilai. Y además es algo que las marcas entrando en el D2C cada vez lo ves más, ¿verdad? Hay muchas de ellas que son un poco reticentes a admitirlo, yo creo, incluso algunas de ellas que acaban entrando pero prefieren hacerlo casi de incógnito para no molestar a la red de distribución tradicional, ¿verdad? Física o de tiendas físicas o de distribuidores, etcétera. Pero, bueno, hay una música que venimos escuchando ya desde hace, en moda, seguro que desde 2014 a 2015, viniendo ya tecnología, mundo de tecnología, durante los 3, 4 últimos años, se está girando un poco esto. Y nosotros, evidentemente, le abrimos las puertas porque, además, el razonamiento yo creo que es fácil de entender. Tus productos, si yo me dirijo a una marca, ya los está vendiendo. Nosotros compramos una parte pero no podemos comprar todo el catálogo, ¿verdad? La parte de OneP. El resto del catálogo lo venden terceros. Aprovecha que lo están vendiendo terceros, que el cliente lo está solicitando y yo no tengo capacidad o no quiero, por el motivo que sea, comprarlo esa parte del catálogo, entra y véndela con nosotros y véndela directamente en D2C y acaba llevándote esa parte que se está llevando ahora mismo un tercero, ¿no? Esa es la lógica yo creo que hay detrás y por la que entran muchos. Pero es cierto que, no sé, nosotros a día de hoy tenemos proveedores o distribuidores o vendedores o llámalo como quieras, de un nivel altísimo, que saben comprar fantásticamente bien y que, al final, yo creo que esto acabará terminando en una repartición. Yo creo que hay lugar ahora mismo para todos porque nosotros tenemos vendedores que aportan un valor gigantesco, que saben hacer súper bien toda la parte logística, que saben hacer súper bien toda la parte post-venta y, sobre todo, saben comprar muy bien. Y esto aporta productos muy, muy competitivos a nosotros y es lo que hace que tengamos esa amalgama, digamos, de mezcla entre marcas, proveedores y la parte nuestra de OneP. Sí. Comencé la pregunta diciendo que encontraron en su día ese camino, ese medio y hoy en marketplaces más especializados como vosotros, pues es totalmente un acierto. Uno de los principales problemas que se suelen encontrar los vendedores, ya sean direct-to-consumers o pymes y tal, es la lucha de precios. Esta mañana leí un tuit que decía un experto en temas de marketplaces, que decía el tema, no hay nada peor que luchar por la buy box o la preferencia de venta que haya en el marketplace de turno, que luchar contra una empresa que no entiende su modelo de negocio y que está perdiendo pasta. ¿Quién lo hacía hecho? Esto el tito Jordi. Jordi, ¿no? Ya me lo hacía. Sí, bueno, efectivamente. Las marketplaces que tenemos buy box, al fin y al cabo la buy box depende de tu algoritmo. Hay marketplaces que le dan más importancia a la calidad, otras que le dan exclusiva importancia al precio, con lo cual yo creo que no es necesariamente generalizar en torno al precio la batalla. Nosotros puedes ver que hay muchas buy box que pierdes siendo más barato y es porque quizás entregas un poco más lento o porque no tienes suficientes reviews o etcétera, ¿no? Con lo cual es un compendio al final de criterios de calidad más precio. Pero la conclusión es sencilla, es ofrecerle al consumidor lo que más le conviene. Y evidentemente el consumidor nos viene diciendo desde, no voy a decir la prehistoria, pero por lo menos los últimos años, que el precio es algo muy importante para ellos. Con lo cual si quieres tener éxito, efectivamente tienes que ser capaz de ser competitivo y eso en nuestro caso ser capaz de complementarlo con una calidad de servicio del primerísimo nivel. Ya que lo hemos dicho, ¿qué criterios usáis para la buy box? ¿Así le hacemos una guía al título, Jordi, con lo que tú digas para que salga un ebook de cómo posicionar bien en PC Componentes? En la buy box de PC Componentes y de Unilae, que es la misma y que utiliza el mismo algoritmo, básicamente se basa en precio, rapidez en la entrega y calidad de servicio. Calidad de servicio es eficiencia en la entrega, cómo de rápido, perdón, cuánta efectividad tienes, es decir, cuántos menos retrasos tienes, más puntos tienes, rapidez a la hora de responder al consumidor, tasas de devoluciones, tasas de etcétera, etcétera. Todo lo que es un compendio de criterios, de diferentes criterios de calidad, eso lo metes en la coctelera y es lo que te da la buy box. El algoritmo no es público, es nuestro, pero cuando estás vendiendo es relativamente sencillo entender qué pata te está faltando para poder subir a algunas posiciones dentro de la buy box. Qué bueno. Ha salido de forma directa o indirecta en estas últimas preguntas Amazon y quería tirar la pregunta por ahí. Claro, vosotros, una de las cosas guays que habéis hecho es que en el fondo habéis competido con Amazon en estos años y lo habéis hecho muy bien. Es decir, donde otros han desaparecido, vosotros habéis seguido creciendo en los ratios brutales. Entonces, ¿cómo se compite con Amazon con la fiereza que lo habéis hecho? Porque encima, a ver, desde fuera, sin tener tanta idea, pero claro, yo como consumidor de electrónica y comprador de PC componentes desde que solo conocíamos los frikis, Amazon tenía como las de ganar vendiendo electrónica, ¿no? Porque sobre el papel decías en su día, ostras, es que es un tipo de producto que engancha mucho incluso con los primeros que comprábamos en su día en Amazon en Estados Unidos. Me ha parecido un reto y me gustaría saber cómo lo habéis conseguido, ¿no? ¿Cómo se lucha contra Amazon? Yo cuando llegué a la compañía no lo sabía. Después de llevar ya un poco más de dos años, la respuesta para mí es clara y es la gente que hay dentro de PC componentes. Se han tomado mejores o peores decisiones. Evidentemente, la mayoría de las decisiones que se han tomado son buenas, pero es que hay gente realmente buena trabajando en PC componentes y que llevan muchísimos años trabajando en PC componentes. Hay, para mí, referentes, pilares en la compañía que son gente extraordinariamente inteligente y que saben muchísimo, comenzando por consejo de dirección y por el que es el CEO, que es Alfonso y que es un tío especialmente inteligente y que es capaz a nivel estratégico de pilotar la compañía en la dirección correcta. Y después, no sé, pienso en gente como Luis Aledo, que es el jefe de producto, como Ginesbo, que es el jefe de tráfico con Minerva, que lleva toda la parte de SEO, gente que lleva muchos años en la compañía y que cuando hablas con ellos, hostia, te das cuenta de que saben mucho más que tú y cuando hablas con gente de otras compañías, hay muchísimo nivel en PC componentes. Entonces, necesariamente, PC componentes es una compañía que nace de las personas que además es súper humana, es muy fácil hablar con cualquiera, es súper accesible y que al fin y al cabo las decisiones parten de estas personas. Evidentemente, he dicho algunos nombres, pero hay muchísima más gente en la compañía. Y de ahí sale. Se han tomado decisiones, además, durante la época de crisis, digamos, de 2008 a 2013, decisiones muy importantes, decisiones estratégicas de negocio, cuándo abrir Portugal, cuándo abrir una marketplace, de qué manera gestionar, etcétera, etcétera, que nos han permitido, además de comprar muy bien, yo creo que el catálogo de PC componentes es un catálogo fantástico y todo gira en torno a la calidad de servicio. Y creo que eso ha generado un cierto sentimiento de pertenencia de marca entre el consumidor, que hace que, bueno, se vea identificado también los valores que representa la compañía y que, hostia, PC componentes no solo tiene, yo creo que la mejor calidad de servicio del país, sino que tiene un catálogo cojonudo a un precio fantástico. Y es que, además, lo que representa como compañía, hostia, pues a mí me representa, ¿no? Y ahora como empleado lo vivo en primera persona, pero cuando era cliente me pasaba. Y ante una decisión de compra, hostia, yo prefiero comprar en una compañía que me representa a nivel de valores, ¿no? Entonces, es seguramente un compendio de cosas, pero pilotada por gente inteligentísima y con un conocimiento tremendo. Claro que sí. De hecho, si Alfonso nos estuviera escuchando, yo y alguna de ellas le he invitado, si te quieres pasar por aquí, porque siempre, como está liado y sé que no le gusta mucho hablar en público, siempre me lo tira para adelante, pero recordatorio. Mini publi personalizada para Alfonso, vente a contarnos la historia PC componentes de los orígenes. Entonces, y me vuelvo un poco enganchando un poco esto con la batalla de Amazon. Hace unos años lanzasteis PC componentes premium, que es la parte de envíos gratuitos, ¿no? Con el, al final, el premium de Amazon. Y creo que lo estáis quitando. ¿Qué habéis aprendido? Es decir, ¿por qué el movimiento? ¿Por qué lo estáis quitando? ¿Y qué habéis aprendido en el camino? Bueno, básicamente, nace o nació, o entiendo que nació, porque, evidentemente, en el momento que yo, que nació, yo no estaba todavía en la compañía, para ofrecer al consumidor un extra en ciertas cosas, como pueda ser gastos de envío gratuitos a partir de 25 euros, pagando un poco más, ¿no? Pues, similar a lo que pudiera ser un modelo prime, efectivamente, o de suscripción. ¿Qué pasa? Lo que ha pasado es que la empresa ha evolucionado tanto en términos de satisfacción, no de satisfacción, sino de ofrecer servicios nuevos y gratuitos a los consumidores, que el premium ha dejado de tener sentido. Es decir, todo lo que damos, ya lo damos gratis, o todo lo que daba extra el premium, ahora se da gratis, como pueda ser el envío gratuito, etcétera, que deja de tener sentido. Con lo cual, el razonamiento que hay detrás es, no hace falta que pagues una suscripción, no hace falta que pagues un extra para poder tener un servicio premium. En PC componentes, el servicio premium lo tienes sin discriminación para todos los usuarios que compren. ¡Qué guay! Y en la parte aparte, entiendo, de Marketplace, claro, tienes la parte negativa de que ya no controlas tú la logística, por lo tanto, al final, muchas veces la va a tener que gestionar otro proveedor. ¿También entra en la ecuación, para quitar esto, el hecho de que ya sois mucho más Marketplace, o la parte de Marketplace va cogiendo peso? Yo, por ejemplo, he hecho la prueba en Unilai, que añades distintos productos y algunos tienen envío gratuito y otros tienes que pagar el envío. Y entiendo que eso es mucho más complejo de gestionar. Sin duda es mucho más complejo. Sin embargo, en PC componentes, que es una Marketplace mucho más madura que la de Unilai a día de hoy, todo el mundo ofrece envío gratuito a partir de 50 euros, lo que es política de empresa. Con lo cual, si quieres comprar el producto que sea en la web, si cuesta más de 50 euros, el envío va a ser gratis. Y esto es, bueno, pues porque se ha pedido, se ha solicitado, o sea, vamos a decir, dictado así, que los vendedores tienen que cumplir con la política general de venta, vamos a decir, de PC componentes, con lo cual deben adaptarse a lo que nosotros consideramos que es lo mejor para el consumidor. Esto nos facilita también a nivel de comunicación el poder decir envío gratis a partir de 50 euros en toda la web. Sin asterisco de Marketplace no cuenta. En Unilai de momento no lo hemos decidido, pero no lo hemos decidido así por decisión estratégica, porque creemos que todavía no es el momento. Seguramente porque estamos viendo ahí, por ejemplo, tipologías de producto como puedan ser sofás, pues que igual no tiene mucho sentido el obligar a poner envío gratuito cuando es algo tan complejo enviar, ¿no? Y estamos, ahí seguimos aprendiendo todavía. En PC componentes se ha aplicado como tal, con lo cual no ha sido realmente, no ha tenido nada que ver en la decisión de premio. David, sobre los modelos de Marketplace, ya que nos hemos metido en el tema en el que eres más experto tú, que es el tema de Marketplace, me gustaría saber qué modelos de venta hay. Yo soy un vendedor, os puedo enviar mis productos a vuestra logística y vosotros os encargáis directamente tipo FBA, ¿tenéis diferentes modelos o yo tengo que hacer mi logística desde mi casa? ¿Cómo no trabajáis esto? A día de hoy en la Marketplace de PC componentes y de Unilae, el modelo es dropshipping, digamos. Es decir, te cae el pedido a ti como vendedor y tú te encargas de la logística completamente. No hay fulfillment a día de hoy en la compañía y yo confío en que lo pueda ver de aquí a final de año, principios del año que viene, lo que debería ser, en mi opinión, un absoluto game changer en todo lo relativo a, no solo a Marketplace, sino al negocio completo. Con lo cual ahí se abre una puerta, evidentemente, a hacer cross docking, que es algo que no hacemos a día de hoy, o directamente a hacer fulfillment y estocar productos de nuestros vendedores para poder después entregarlo, ya sea de Unilae el pedido, o sea de PC componentes. Esto es buenísimo, esto mola mucho. Bueno, es un proyectazo. Nosotros tenemos ahora mismo un almacén nuevo en Alhama de Murcia que se está construyendo de otros 30.000 metros cuadrados y eso nos va a situar en los entornos de los 50 y pico, 60.000 metros cuadrados de aquí a final de año de capacidad de almacenamiento, de metros cuadrados de almacenamiento y abre la puerta, evidentemente, a hacer hecho, ya estamos trabajando en ello, en ofrecer un modelo de fulfillment que pueda mejorar todavía más toda la parte de satisfacción en lo relativo a logística, sobre todo para la parte, evidentemente, de Marketplace. Claro. Como crees que hay mucho más, os salís de Alhama ya. Un día de estos no entráis. Pues fíjate que, hombre, yo te diría que a día de hoy, bueno, pues somos una compañía relativamente grande y seguimos allí y conociendo a la gente a los que ya han más años, no creo que pase. Yo me atrevería a decir que no creo que pase y, además, es algo que va en el ADN de la compañía. Nosotros trabajamos con empresas con las que trabajábamos hace 15 años. Entonces, tú llegas nuevo a la compañía y tienes que entender también que, oye, quien ha estado contigo en los inicios y ya estaba apoyando cuando tú no eras realmente nadie, hoy en día igual tú tienes que devolver eso, ¿no? O por lo menos sentir empatía o reciprocidad en ese sentimiento de, oye, no somos más que nadie. Al contrario, seguimos siendo una empresa de Alhama de Murcia, la región de Murcia, y allí nos quieren mucho y es precisamente por eso, ¿no? Por no, bueno, por mantener los pies en la tierra y tener sentimiento también de pertenencia a la tierra, que es la que, bueno, la que nos ha hecho grande al fin y al cabo. Bueno, qué bonito, qué chulo. Y cómo mola ese liderazgo, ¿no? Y esos valores de la compañía que se mantengan en el tiempo. Además, nos da un punto de exotismo, yo creo, también, ¿eh? El hecho de no estar en Madrid o Barcelona, bueno, añade un punto de épica también a lo que es luchar contra los grandes, ¿verdad? Y eso, bueno, cuando estás dentro, un poco te empapas de eso también y lo llevas con orgullo. Eso mola, eso mola. Te quería ir ya a una pregunta, cambiar un poco de tercio. ¿Es más rentable vender productos directamente, no como vender veces componentes al principio de que yo compro y vendo, o es más rentable por números el Marketplace, descontando costes operativos y demás? Porque yo me huelo la respuesta, pero claro, nunca nadie me ha explicado los números. ¿Tú qué dirías? Pues yo me huelo que al final del día el Marketplace, porque aunque tengas más margen en vender producto propio, tienes que estocarte, habrá productos que no vendas, o hay otra serie de derivadas que o necesitas mucho más dinero o incluso los números no me los conozco como para saber si eso es rentable. Es una pregunta que yo te diría que no tiene una respuesta de sí o no. Hay grandísimos depende. Y ahí depende por familias, ahí depende por categorías, por productos concretos. No todos los productos tienen los mismos costes de adquisición. No todos los productos tienen los mismos costes logísticos. Pues tienen más aging o menos aging en una categoría, en otra, etcétera. Con lo cual, decir qué es más rentable, a día de hoy yo no te lo puedo decir. Si entráramos al detalle, qué es más rentable vender un iPhone 13 negro, sí te lo podría decir. No lo tengo en mente, o sea, no te lo voy a decir, pero sí podríamos mirarlo y decírtelo. Pero te doy un dato de, por ejemplo, cuando yo estaba en Spartu, en moda lo que yo he vivido durante muchos años es que es mucho más rentable vender en un OP. Es mucho más rentable vender en retailers si eres bueno, porque ahí depende también. Evidentemente, si compras mal y te cuesta mucho venderlo, tienes que acabar vendiéndolo o depreciándolo mucho, pues, evidentemente, vas a ganar poco dinero. El gran riesgo de retail es el tiempo que te dura el stock en el almacén, digamos, y los gastos operativos logísticos derivados de tal. Porque al final la adquisición en tu canal, pues, es adquirir, intentar adquirir un cliente para un producto. Nosotros, los márgenes que teníamos, por ejemplo, en moda eran, te diría que casi la mitad en Marketplace de lo que era en 1P, ¿no? Y quitándole ya toda la parte de operativa. Depende también mucho si eres marca propia o eres, si te vas, por ejemplo, a productos de deporte, a los Adidas, Nike, etcétera, los márgenes te vas a mover los 30 y pico por ciento, 20 y largos 30 y pico por ciento. Si te vas a Zara, hostia, Mango que acaba de montar un Marketplace ahora, bueno, pues, no me quiero imaginar, pero igual tiene un 150, 200, 300 por ciento de margen, ¿no? Con lo cual, ¿qué es más rentable para Mango? Probablemente vender su propio producto, ¿no? Y lo que hace es meter un Marketplace que pueda atraer cliente nuevo que no hubiera atraído de otra forma, que viene a comprarle, pues, perfumes que han metido ahora o champús o lo que sea, etcétera, ¿no? Fíjate, nosotros en Spartu, por ejemplo, teníamos flujos independientes de marketing, por ejemplo, Google Shopping, con presupuestos independientes y donde teníamos un CAC de 14 para 1P, teníamos un CAC de 7 para 3P. Y eso te define al final, después lo ideal es bajarlo a categorías e intentar, porque la comisión no es la misma categoría, etcétera, ¿no? Depende como yo, es tu negocio. Si me preguntas a mí, te podría decir una cosa y si le preguntas a otro Marketplace, pues, igual te dice otra. Claro. Lo que sea más, aunque no se ponga eso, lo que sea más, entiendo que es que el riesgo para cuando quieres crecer mucho en categoría de producto disminuye mucho. Indudablemente. O sea, la ventaja que tiene el modelo Marketplace es que no comprometes stock. No estás tensando tu caja para comprar muchos productos, para tener almacén que no sabes si vas a vender. Eso te permite poder tener o probar muchísimos productos nuevos que de otra manera no lo hubieses hecho. Y si se vende, fantástico. Oye, y si no se vende, no me ha costado, entre comillas, ¿no? Pues, te ha costado bien dentro de una operativa de crear el producto, etcétera, pero no te ha costado nada, ¿no? Ahora, si eres buenísimo y tienes una rotación altísima en OneP, seguramente, probablemente, te sea más rentable vender en OneP. Claro. Quería preguntarle también un poco por los efectos de red, ¿no? Siempre se habla que al final los Marketplaces tienen el efecto de red de que al final si tienen más compradores, atraes más vendedores. Y si atraes más vendedores porque tienen más producto, esa amplitud de producto, pues, oye, pues posicionan mejor y va a acabar haciendo que tengas más compradores. Esto es así. O sea, ¿qué cosas habéis notado que te aporta el, según voy metiendo más compradores y más vendedores en la ecuación, qué efectos vais notando que amplifiquen todo lo que haces? A ver, nosotros, evidentemente, el hecho de tener más gama de producto te da más posibilidades, te amplía la diana a la que tira del dardo, ¿no? Y puedes llegar a consumidores que antes no llegabas y esto hace que ese consumidor, una vez que ha comprado, si ha tenido una experiencia satisfactoria, se vaya a quedar contigo, ¿no? O no, por lo menos nosotros intentamos fidelizarlo y que se quede con nosotros. El hecho de ligarlo a una red de vendedores, yo no lo tengo tan claro. Es cierto que, pero aquí quizá mi opinión es un poco diferente al resto de, bueno, vamos a decir, de profesionales de marketplace. Yo creo que hay que seleccionar bien más que seleccionar mucho. Entonces, muchas veces, y esto son discusiones que he tenido con con otros compañeros de otras compañías, hay que crear mucho más producto y meter mucho más vendedores para que eso genere mucho más pedidos. Y normalmente no es así, por lo menos en lo que yo he vivido, ¿no? Con lo cual, de hecho, nosotros a día de hoy nos seguimos moviendo en PC componentes en unos 300 vendedores. Esos son muy pocos vendedores para el volumen de negocio que generamos si lo comparas con otras marketplaces, ¿no? Con lo cual, bueno, al final lo que te genera es tener más opciones de venta porque tienes más catálogo, porque tienes más disponibilidad, cubrirte las espaldas si rompes stock porque sabes que va a haber un backup que va a entrar aunque tú te quedes sin stock. Y sobre todo a nivel de analítica yo creo que es fantástico porque te permite ir probando cosas con un coste realmente barato y en función de eso, bueno, pues tomar las decisiones que haya que tomar a nivel de catálogo de operativa. David, ¿qué novedades tecnológicas hay en PC componentes, Unilae, que sean muy innovadoras o disruptivas, ya sea por la parte de Venture o que habéis desarrollado vosotros, que, no sé, que molen y que, oye, pues, mira, hemos desarrollado esto en logística, en pricing, en marketing, etcétera, nos está ayudando a crecer, nos ayuda a mejorar aquí y allí. A ver, voy a intentar pensar en alguna que no sea, confidencial. Hombre, en el Venture ves cosas chulas, ¿eh? Ahora, por ejemplo, hay una compañía que es una startup que es participada nuestra, se llama Vizial, V-E-E-C-I-A-L, que está trabajando en la parte de compras grupales, ¿no? Para intentar comprar un poco más barato, pues, comprar con mucha gente y hacer un pedido común, ¿no? Y es una tecnología que va a estar, no sé, de hecho, está ya, ya lo hemos probado a disposición de e-commerce y que a mí me parece súper interesante. Después, a nivel logístico, yo creo que, francamente, la logística de PC Componentes es de las mejores, de las mejores que hay. Cuando hablas con la gente de logística, bueno, pues, con Luis Pérez o con su equipo, tenemos máquinas que son flipantes. Hostia, todo lo que es el tema de empaquetado inteligente para reducir espacio, para ser más ecológico, etcétera, ahí la compañía ha dado un salto muy, muy grande en los últimos años. ¿Y qué más? Después, evidentemente, hay un equipo de inteligencia de negocio que en todo lo que se refiere a estrategias de precio hace un trabajo impresionante. Y hay cosas que no te voy a contar, pero que cuando estás dentro, dices, hostia, y es muy interesante ver el impacto que tiene directamente en el negocio, ¿no? Y lo divertido o lo que para mí me resulta más impresionante todavía es que casi toda es tecnología propia. Y eso habla, bueno, pues, habla muy bien de los compañeros, evidentemente, ¿no? Bueno, esas son, pero yo seguiría, por ejemplo, ahora que estamos con la parte de alquiler, de renting, digamos, de aparatos, que yo creo que es algo hacia donde vamos a ir todos. Tenemos una compañía participada también por parte de PC Componentes, de, bueno, del brazo inversor de PC Componentes, que yo creo que va a ser muy interesante lo que está haciendo y toda la parte de renting de productos de tecnología y tal. Seguramente ya estamos viendo cosas como en el físico se está moviendo mucho y el online va a consolidarse, yo creo, pronto, porque ya hay países donde está funcionando relativamente bien. Ahí vamos a ver cosas y yo creo que estamos bien posicionados para ser uno de los líderes. La parte de reacondicionados, por ejemplo, nosotros tenemos un sistema que a mí me parece que es fantástico, toda la capacidad de reacondicionar devoluciones que tenemos y en súper poco tiempo volver a ponerlas en web, habiendo pasado un proceso de calidad, etcétera. Yo estoy convencido que PC Componentes y Unilai son líderes a la hora de reacondicionar productos y sacar productos reacondicionados al mercado a una calidad prácticamente de producto nuevo. Qué guay. Ha salido un par de veces el tema de vuestro brazo inversor, que al final lleváis dos, tres años, ¿no? Yo creo que con la competición y demás. ¿Cómo surge, no sé si conoces tú, cómo surge, como una empresa como PC Componentes, que tiene tantos frentes, apuesta por este tipo de iniciativas? ¿Cómo se vive internamente esta apuesta por las nuevas startups? Bueno, yo creo que es una decisión muy inteligente que nace seguramente de lo que, como lo que nace todo en PC Componentes, que es las ganas de seguir haciendo cosas, de inventar, de hacer cosas diferentes, etcétera. Probablemente contemos con uno de los mejores emprendedores que hay en el país, que es Alfonso. Y nos gusta la tecnología, nos gusta poder ayudar también a empresas jóvenes y poder estar al final en el, pues, en el chup-chup de las cosas, de las startups y, etcétera. Y, bueno, yo creo que es todavía quizá un programa humilde que está empezando, pero que ya ha sacado un par de, o por lo menos ha participado en un par de compañías que yo creo que son muy interesantes. Y nace de eso, de las ganas de apoyar al sector, de apoyar a las startups, tanto en una fase seed como pre-seed y echar un cable, echar un cable y poder estar a la primera, a la vanguardia de todos los relativos en tecnología de compañías al final españolas. Ese mindset yo creo que ayuda mucho. Al final es un poco estar contacto continuamente con cosas nuevas, ¿no? Para reinventarte y aprovecharlas. David, ¿qué retos tenéis, tú crees, de crecimiento a futuro? Tanto PC Componente en la parte de Marketplace como en Unilae. ¿O cuáles son las cosas donde tú le dedicas más tiempo mental proyectando el futuro? El crecimiento Unilae es claro. Es decir, es algo que parte de cero, con lo cual, con que haga uno, ya crece, ¿no? Y esto es. Pero la intención es este año consolidar el modelo, consolidar la web, terminar el año con un catálogo que sea bueno, que esté maduro, a nivel de operaciones y de operativa, que todo funcione correctamente, para, bueno, para hacer un 2023 ya en términos de facturación potente, ¿no? Y en cuanto a Marketplace de PC Componentes, la intención es seguir creciendo. Como decía antes, hicimos, pasamos de 10 a, digo, de memoria, creo que 52, de 52 a 82 y medio el año pasado. Yo creo que este año vamos a irnos a rozar los 100 millones. Y el objetivo es seguir creciendo. Pero no seguir creciendo por seguir creciendo, sino seguir creciendo de manera sana. Y esto pasa, el equipo trabaja casi más en la calidad de lo que sale por la puerta que en aumentar el volumen de negocio. El volumen de negocio al final se aumenta, es consecuencia de que el catálogo que tenemos es bueno y de que los vendedores dan un buen servicio, ¿no? Y después, efectivamente, de todo el trabajo que hay detrás, que ya no tiene que ver con equipo Marketplace, que es toda la gente de marketing, de tráfico, de tecnología, etcétera, ¿no? Con lo cual, bueno, este año, ya te digo, no he hecho el presupuesto el año que viene todavía, pero intentaremos cerrar con crecimiento doble dígito este año y el reto tiene que seguir creciendo año y viene. Joder, a la hora os ponéis una buena exigencia ahí con mantener el doble dígito. No puede ser de otra forma, claro. Ya para acabar, quiero hacerte dos preguntas un poco más personales, entre comillas, ¿no? La primera que solemos hacer es, ¿cómo sientes o cómo has tenido tú que ir creciendo a nivel personal para ir adaptándote a los retos tanto en PC Componentes como en tu carrera profesional? Porque, claro, has crecido en relativamente poco tiempo a llevar, bueno, por la responsabilidad y habrá un Marketplace que va a facturar 100 kilos. O sea, yo entiendo que algún día se duerme un poquito más intranquilo, ¿no? Al final tienes mucho peso. ¿Cómo has evolucionado tú a nivel personal para soportar esto? Efectivamente, duermo mal desde hace muchos años. Yo creo que va en la personalidad de cada uno. Yo he evolucionado personalmente de manera natural, apoyándome en los jefes buenos que he tenido. Que más que jefes han sido mentores. Yo he habido épocas en las que he aprendido muchísimo y normalmente exigiéndome un poco más de lo que seguramente me exigía la compañía. Y eso te pone retos por delante y cuando uno tiene un sentimiento de responsabilidad, hace lo que sea por intentar no decepcionar a quien en este caso te está pagando o a quien ha confiado en ti, ¿no? Y eso hace que, bueno, pues, que sigas estudiando. Yo lo comparo mucho con un médico, salvando las distancias, porque evidentemente yo no tengo vidas en juego. Pero creo que los que trabajamos en este sector es un sector que se mueve muy rápido y que o estudias mucho o lees mucho o te quedas fuera, ¿no? Y el exigirte más, el tener siempre delante preguntas que no sabes la respuesta, te obliga a tener que encontrarla. Y eso te obliga también o por el camino te va trayendo conocimiento que, bueno, quizá ni siquiera te habías planteado, ¿no? Y un poco así, de manera natural, al final es como evidentemente con mucho estudio, pues, haciendo cursos, masters, etcétera, ¿no? O con apoyante de los compañeros que es fundamental. Hay que tener suerte también en la gente con quien trabajas, yo he tenido la suerte de trabajar con gente de la que puedo aprender muchísimo. Y si hay alguien que no es el caso, yo les recomiendo que le dé una vuelta porque aprender para mí es fundamental y aprender de tus compañeros es bonito además, ¿no? Porque además es gratis, joder, hay que aprovecharlo. Sí, hay una parte importante de elegir donde curras, ¿no? A veces el priorizar ese aprendizaje o sitios donde tú vayas a poder desarrollarte. Totalmente. Además, especialmente, quizá cuando ya eres más joven, yo tengo 31 años, todavía soy relativamente joven, pero cuando estás iniciando tu carrera es fundamental, en mi opinión, en mi humilde opinión, elegir bien el jefe con el que vas a trabajar, la compañía con la que vas a trabajar. Olvídate de salarios, olvídate de ambiciones que realmente no tienen mucho que ver. Y es de quién puedo aprender, quién me puede ayudar a crecer, ¿no? Y eso yo tuve la suerte, por lo menos en Spartu, de cuando inicié mi carrera, de pasar 3 años al lado de lo que para mí eran referentes. Y hoy en día de hoy tengo la suerte, después de unos pocos años, de aprender muchísimo. Yo hay cosas que aprendo todos los días. Y eso yo creo que es, si me pudiera permitir dar un consejo a los más jóvenes, cuando sabes de la carrera, cuando haces un máster, unas prácticas, es fundamental elegir o tener un jefe, un mentor o alguien que te pueda guiar y te pueda enseñar. Consejo a fuego a los que empecéis en mundo profesional y los que llevéis un tiempo y no lo estáis haciendo, pues también, que estoy totalmente de acuerdo con David. Y ya para acabar, ¿qué hábitos sigues en tu día a día? ¿Qué hábitos te acompañan y te ayudan en todo este auto estrés que también que te estás poniendo tú, por exigirte tanto? Bueno, sí, es cierto que, hombre, el lanzamiento de un Hilae, digamos todo lo que es la construcción de un Hilae, sale de lo que es un plano rutinario. Y eso hace que tu día a día sea un poco más estresante. Pero, bueno, yo, hábitos, mis hábitos son, me imagino que los de cualquier profesional. Consumo mucho LinkedIn. Lo primero que hago cuando me levanto por la mañana es, cuando enciendo el ordenador, es mirar los dashboards. Un control bastante, digamos, en detalle de todas las métricas. Y después, bueno, al final la posición en la que yo estoy ahora es una posición un poco más de gestión de equipo. Es fundamental asegurarte de que el equipo está bien, de que el equipo es feliz, de que el equipo tiene lo que necesita, de echar un cable en si hay algo que quizá tú has visto y el equipo no ha podido ver o estar a disposición de los compañeros para ayudar. Y, bueno, paso muchas horas delante del ordenador. Intento consumir algo de podcast. Intento consumir alguna clase de algún curso que esté haciendo durante el fin de semana. Y poco más. Y, pues, de vez en cuando algo que me gusta hacer, por ejemplo, es reunirme con compañías que no tienen que ver mucho con mi sector. Y compartir con gente de distintas posiciones de otras compañías a mí me resulta muy enriquecedor, ¿no? Bueno, es una otra de las cosas que me gusta hacer. Quizá una vez al mes o una vez cada dos semanas con diferentes gente, que es que la gente suele ser muy amable, además. Bueno, poco más es lo que suelo hacer. Salen buenas cosas. Mira, esto de reunirse con gente así que no conoces, también lo contaba Jorge Vestar de Canva, que cada vez que hacía un viaje, pues, buscaba algún emprendedor o alguien local y le escribía, ¿no? En plan, oye, quiero conocerte simplemente para aprender. O sea, que es un buen hábito. A veces, yo creo que a veces nos da un poco de, no sé si quizá de vergüenza o tal, pero yo hace tiempo que lo vengo haciendo, se aprende muchísimo. Quizá no lo vas a hacer con tu competidor, ¿no? Evidentemente. Pero con gente de otros sectores que no tiene que ver contigo, pero que se enfrenta a problemáticas de gestión, a problemáticas de adquisición de tráfico, joder, que hoy estamos todos con CPCs disparados, ¿no? Pues, a mí me resulta muy interesante. Y la gente suele ser muy amable. Y si al final el mood es recíproco de querer compartir, de querer aprender y tal, yo lo recomiendo. Y si hay alguien escuchando que le apetece hablar, que me escriba por LinkedIn y, por supuesto, totalmente abierto para charlar con quien sea. Qué bueno. Desde luego, compartir, compartes. Lo has hecho en este episodio. Han salido muchísimas cosas. Así que muchísimas gracias, David. ¿Por dónde te puede seguir la gente? Y si quieres, pues aprovechamos que somos un podcast muy humilde, pero hacemos una llamada que la gente compre en un ILAE, o lo que tú quieras aprovechar. Bueno, claro que sí. ¿Cuándo sale? ¿Qué día sale esto, Corti? Ponle en unas tres semanas, más o menos. En tres semanas. Bueno, entonces ya ha pasado PC Days, joder, que es la primera semana de julio. Pero sí, efectivamente, la gente me puede seguir en LinkedIn, que es seguramente la red social que más utilizo y que no duden en conectar. Y después, por supuesto, unilae.com, que a veces tenemos, la gente a veces, yo creo que no sé si el nombre genera confusión. Pero sí, efectivamente, unilae.com, que es la marketplace, el e-commerce generalista, que viene un poco a, bueno, pues hacer las cosas diferente, como solemos decir nosotros, especialmente en términos de valores y que es el mismo servicio, la misma calidad de servicio de PC Componentes, pero con mucho más catálogo. Y nos pueden encontrar, por supuesto, en pccomponentes.com, siempre que quieran, 24 horas, 7 días a las. Pues todos a seguir a David, a comprar en PC Componentes y unilae, que PC Componentes es un histórico e-commerce español, le debemos muchas cosas. David, muchas gracias por compartir tanto. La verdad que es un gusto hablar contigo. Andrés, no sé si quieres decirte alguna última palabra, agradecimientos a David también. Sí, gracias David por venirte. Ya cuando entré aquí le dije a Corti, hay que traer a David que cuente cosas, que mola mucho todo lo que están haciendo. Nada, muchas gracias a vosotros, chicos, por la invitación, cuando queráis, siempre un placer. Nada, un gustazo. Y a los que nos estáis escuchando, como siempre, hasta la próxima semana y un fuerte abrazo. ¡Gracias!